En esta oportunidad estamos participando en Parcelas, acá mostrando todo el paquete tecnológico que nosotros podemos ofrecer al agricultor, tanto como agroquímicos, semillas, fertilizantes y coayuvantes, siempre tratando de mostrar la efectividad de nuestros productos, remarcando la calidad y la garantía que tienen las líneas de productos que comercializamos nosotros, como es BASF en agroquímicos, NIDERA y Alta CIS en semillas. En Interagro estamos con nuestra planta de formulación de coayuvantes y fertilizantes, estamos también con DUEST con fertilizantes y el apoyo técnico de todo lo que es el equipo técnico de Interagro. Bajo el paraguas del SAR, que es el sistema antiresistencia de roya y otras enfermedades, nosotros venimos brindando herramientas a los productores para manejar las principales enfermedades que tiene el cultivo. En esta oportunidad hemos hecho algunos manejos que nosotros les sugerimos en campo, como es el caso de Primera de Preaxor, Preaxor más Mancosep, en Segunda Orquesta más Mancosep y una tercera como es el Versátil Mancosep, como una herramienta innovadora para manejar justamente todo lo que es roya y enfermedades fin de ciclo. Los invitamos por favor que nos puedan visitar en las diferentes sucursales que tenemos en lo que es Cuatrocañá, Tuná, Piraí y San Pedro, para que puedan ver y tener la oportunidad de conversar con los asesores técnicos que les van a brindar mayor información. Estamos mostrando NS70, que es nuestro material top de maíz y es un material verdad que a nosotros nos deja muy contentos porque tiene alto potencial productivo y es altamente tolerante a daños causados por la chicharrita, que es un problema muy complicado. En Girasol estamos presentando el nuevo híbrido como es NS1109, si bien no es la campaña, pero ya veníamos de un invierno muy complicado, pero en cuanto a potencial de nuestros productos, NS1109 es el nuevo híbrido de Girasol que vamos a tener el próximo año 2022 a mayor escala y verdad que los resultados que hemos tenido en esta campaña han sido muy satisfactorios. En cuanto a variedades de soya, tenemos 8015 que ya es una variedad muy conocida, Fortaleza también que es una variedad que tiene alto potencial productivo y estamos presentando en ese 82, 88 que es una alternativa más para la campaña de verano. En cuanto a alta sigue, estamos con toda nuestra línea de sorgo, los híbridos ya comerciales como Champion y Speeding, que son híbridos que se comportaron muy bien en el transcurso de la campaña. Champion fue la novedad en realidad porque posee la tolerancia al pulgón amarillo, esta plaga nueva en el sorgo que ha aparecido y que va a llegar a ser complicada aquí para adelante, así que la mejor herramienta que tenemos es la tolerancia genética y Champion demostró que es un híbrido altamente tolerante, donde el productor le va a facilitar mucho el control de insectos en este cultivo. Luego estamos con Sentinel, que es el híbrido que estamos haciendo más fuerza comercial por la tecnología Agro y verdad que es un híbrido que está sumando bastante, se está posicionando como una herramienta muy sólida para el control de malezas gramíneas en sorgo. Y tenemos una novedad como es Emer Eclipse, que es un nuevo híbrido de procedencia australia, un híbrido top, un híbrido de alto potencial productivo y un híbrido precoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.